¡Hit it boys! Hola baristas, vamos a presentar un ice tea de piña colada con un ron caribeño. En primer lugar, añadimos tres roquitas de hielo. Seguido de ello, añadimos 180 de agua. Añadimos nuestro té verde de piña colada. Y por último, nuestro ron caribeño. A continuación, agitamos para que todos los sabores estén integrados. Para finalizar y para tener una buena presentación en tu negocio, tañita y una brocheta de fruta. ¡A disfrutar!